Ah, no me puedo quejar. Tengo el mundo a mis pies. Nada ni nadie podrá empañar tu triunfo, Nachito. Nachito, Nachito, unas palabritas, pues Nachito, por favor. Sí, sí. Quédale, Nachito, ¿sí o no? ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! A ver. ¡Devuélvenme mi clínica! ¡Mi elignación de las casas! Francesca, la verdad que me sorprende tu presencia, pero igual eres bienvenida. Mozo, por favor, tráigale una silla a la señora. No he venido a celebrar tu cumpleaños. Eres una limaña rastrera que solo quiere destruirme. ¡Te aprovechas de mí, de toda mi familia! Pero, Francesca, ¿por qué dices eso? Nonita, ¿estás bien? He venido desenmascarada, ese sinvergüenza, que quiere quitarme todo lo que es mío. No le haga caso, señor de las casas. Usted es un santo. Y esa señora tiene el alma negra. Le hizo mucho daño al doctor Cabrera y ahora quiere hacerle daño a usted. ¡Cállense, pingüinos! ¡Este hombre es una sanguijuela! Yo quería que la clínica llevara mi nombre. ¡Y él me la quitó! ¡Él me la quitó! ¡La clínica era mía! ¡Maldini Leporini! ¡Y tú me la quitaste! ¡Maldini Leporini! Francesca enloqueció. Tengo que aprovechar al máximo esta situación. ¡Mita, Anita! Vamos a la casa, ¿te parece? No estás bien, vamos. Yo quería que esa clínica llevara mi nombre. ¡Maldini Leporini! ¡Maldini Leporini! Mil disculpas por lo que está sucediendo. Sí, mi suegra ha tenido una crisis interviosa producto de la demencia senil que padece. ¡De quién no me saca nadie! Yo soñaba con que una clínica llevara mi nombre. ¡Y este desgraciado me la quitó! ¡No tiene derecho a quitarme mi sueño, Miguel Ignacio! ¡Hasta el nombre es precioso! Maldini Leporini, 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 Maldini Leporini. Señor, señor, ¿qué? Disculpe, lo mejor será que se lleva la loca. ¿Qué digo a la señora? ¡No estoy loca! Señorita Pingüino, trabajadores todos. Ese hombre que ven ahí tiene los días contados en la constructora. Como primera medida le quitaré la gerencia general. Y así recuperaré todo lo que me ha quitado. Luego me iré a la selva. ¡Y ladrillo, ladrillo! Voy a levantar la clínica, Maldini Leporini. Y cada pabellón llevará el nombre de mis hijas y de mis nietos. Maldini Leporini, Maldini Leporini, Maldini Leporini. Aire, aire, agua, trae agua. Nona, ¿qué le pasa? Nona, ¿qué le pasa? Agua, agua. ¿Qué le pasa? Acá hay agua, acá hay agua. Aire. ¿Qué hay agua? ¿Qué? Para ahí, ahí, ahí. ¿Qué es la clínica, Maldini Leporini? Es mía. Nona, tranquila, Nona, tranquila, por favor. Doctor, por favor. ¿Alguien que la atienda? Sí, señor, buenas tardes, un momento. Por favor, necesito que la atiendan rápido. Acabe de sufrir un colapso nervioso. Sí, ¿podrían llevar esta ficha, por favor? Sí, pero atiendan la por... Carlos, ay, nuestro sueño ha hecho realidad. La clínica Maldini Leporini. No, 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 no. Ella no es el doctor. Ella no es el doctor, Cabrera, Nona. Un millón de soles se convierte en un millón de sonrisas de niños Leporinos. Carlos, Carlos. Por favor, señor. Nona, por favor. Tranquila, señor. Carlos. ¿Se fue? Sí, por favor. Nona, ven, ven. Carlos. Carlos, por favor, la silla, la silla. Carlos, siéntate, siéntate. Tranquila, cuidado, 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 cuidado. Ya está, tranquila, ¿sí? Tranquila, tranquila. Niño, niño, sonríe, sonríe. Maldini Leporini lo hizo realidad. Sí, 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 acá está. Señorita Fernández, el señor Nicolás dice que es urgente. Algo debe haber pasado. ¿Aló? Fuera de acá, monsefona. ¿Qué pasó, Nicolás? Cuéntame. Monga, hemos tenido que traer a mi nona a la clínica. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi nona? ¿Es muy grave? Le dio un colapso nervioso, pero todavía no sabemos qué tan grave es. Ay, ¿qué, qué, qué? Yo pues, no sé qué decir hablar, hable, que me mata de la angustia. Bueno, al menos la durmieron y dejó de decir sandeces. Papá, tuvo una crisis de nervios, nada más. Fernanda, tu nona está mal. Lo vengo repitiendo hace mucho tiempo y tú me darías la razón si lo hubieras visto como se puso. La culpa la tiene ese llivolo de quinta. Él la volvió loca. Ay, mi madre va a terminar en un manicomio. Mamá, por favor. ¿Podemos esperar el diagnóstico del doctor? Estoy seguro que se trata de una reacción aislada. Madame Antini es su facultad de mentales intactas. Pero, pero el bien amistad como estaba gritando. Maldini Leporini, Maldini Leporini. ¿Pero de dónde sacó ese nombre? Buenas tardes. ¿Cómo es, doctor? Ustedes son la familia Maldini, ¿no es así? Nosotros somos los Maldini, sí. Bueno, lo siento mucho. Habrá que amputar. No. ¿Qué? ¿Aputar qué? Ambas piernas. ¿Por qué? Pero si las piernas de Mada llegaron en perfecto estado. Doctor, puede revisar bien, por favor. Usted siempre se equivoca. Perdón, 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 perdón. Tuve una confusión. Me confundí de caso. La señora Maldini sufrió una crisis nerviosa, ¿no es así? Sí, doctor. Queremos saber qué tan grave es. Yo voy a hablar con el doctor. Doctor. Gracias. Dígame, doctor, ¿su cerebro colapsó completamente? ¿La vamos a tener que internar en una casa de reposo para siempre? ¿Va a volver a despertar? No se preocupe, señor. Las pruebas no han detectado ningún daño cerebral. Todo fue producto de un colapso nervioso debido al estrés que sufrió en ese momento. Con un par de días de reposo estará completamente bien. ¿Estás seguro? Totalmente. Pero, doctor, ¿usted no cree que el caso de la señora Francesca es un caso grave que debería ser internado por un buen tiempo? Doctor, ¿no puede decir, por favor, cómo está mi nona? Bueno, sí. La señora Maldini tiene un cuadro de decadencia senil. Por lo tanto, necesita un tratamiento muy estricto y deberá permanecer internada por lo menos dos meses. ¿Dos meses? Sí. 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 Lamentablemente, con el paso de los años, su esquizofrenia se fue haciendo cada vez más intensa. Y fue tal su locura que incluso llegó a ver gente muerta. ¿Pueden creerlo? Y a pesar de todo, usted siguió a su lado. Hombres como usted ya no hay. Dejará a mi mujer jamás. Desgraciadamente, ahora que ella va a estar interna no sé cuánto tiempo, me voy a quedar solito en mi gran mansión. Sin poder gastar mi enorme fortuna. Ojalá encuentre a una mujer que me quiera. No busques más, papucho. Ya estoy aquí. No busques más. Gracias por ver el video.